Es bastante grande Vamos a calcular, son varios cuartitos Este es el átigo Son varios cuartos Aquí está otro, van a comer los maestros Es bajo verdad, pero es amplio Es para que más o menos calcules como cuantos botes de compao Este también es grande aquí Hay dos cuartos allá, me van, me van a ver el clóset No se me teme mar, es anti-movimiento Este otro clóset aquí Otro cuartos, mira Este es un baño, pero también me va tejiendo Entonces esta parte de la bajada Tiene otro poco chelajea, ves Pero también es grande Esto es lo que hay aquí Esto, todo esto El paño se ha puesto el primer piso El chile, si es grande Si veis me imagino que también va ahí También está grande La pregunta es más o menos Con lo que vas a ver O viste Cuantos botes de compao Se llevará una paleta Más Y unos cornoles por ahí Que Julio quiere que Va a traer nomás para hoy y mañana No se puede ser Pero él quiere que haga la orden El chai para que Yendo Pasado mañana Que se yo Que se me imagino Que se me imagino